Hicimos tres cortometrajes hasta ahora El primero se llama Dulce Apetito Cuenta una historia de dos mundos distintos Uno de un carnicero y otro de una familia burguesa Que en algún momento se cruzan y hay un final sorprendente El último corto que hicimos La Empleada Surge de una historia que yo había escrito por allá En un final que tuve en la Escuela de Bellas Artes Haciendo mi carrera de actor Que tiene que ver con la violencia de género Hola amor, ¿cómo estás? Yo acá estoy por entrar a la conferencia Estoy un poco nerviosa Me dijeron que los conferencistas son un poco pesitos con los perfumes Así que calculo que mañana llego a casa Te amo Y a partir de esa idea se terminó de hacer la concreción de este proyecto Que se llamó La Empleada Que bueno, vamos a difundirlo Ahora la idea es empezar a difundir Ya más abiertamente Tal vez cobrando alguna entrada Para poder solventar gastos de los próximos trabajos que vayamos a hacer Pero básicamente es Está bueno que haya un espacio así me parece Porque brinda la posibilidad a la gente A la gente joven en general Somos jóvenes De hacer lo que les gusta Es básicamente eso Nosotros estamos haciendo lo que nos gusta Estamos diciendo cosas tal vez fuertes Pero lo podemos hacer Porque no hay nadie que nos diga Esto se puede hacer y esto no Una cosa que nos gusta mucho De esto que podemos llamar Para Noticom Producciones Es que Nada, expresamos lo que realmente queremos Nuestra visión del mundo Nuestra crítica hacia este mundo Y tenemos total y plena libertad De decir lo que queremos Y mediante este lenguaje Que sería el cine Hay otros lenguajes La música Que nosotros también Facundo tiene otra banda Yo tengo también bandas musicales Expresamos ahí nuestras ideas También por el teatro Y acá en esto que nos convoca Que es Panauticom Mediante el cine manifestamos Nuestra forma de ver el mundo Y tenemos totalmente libertad Y las ideas que se nos surgen Las realizamos Y eso es lo que más nos gusta De este proyecto Es una jornada de intercambio Que básicamente lo que El significado que tiene Es el de compartir experiencias De vida, organizaciones De conocimientos Universo de conocimiento Que tiene cada persona En este caso Los estudiantes De las dos últimas Cursos de cada modalidad De escuela En conjunto con los docentes También que vienen a dar charlas Entonces serían como Diversas experiencias de vida Que vienen a compartir Temáticas que tienen que ver Con el interés personal Con las ganas de decir algo Con las ganas también De enseñar cosas La idea es intercambiar Interactuar Incluso entre estos La dinámica de estudiantes Y la dinámica de docentes Investigadores Como para variar Digamos El espacio Y generar también Como un momento Aúlico Esto es como un aula grande Pensándolo en el sentido De que no son varias escuelas Sino que somos todos Dentro de un grupo Conformando en la interacción Justamente Donde uno puede llegar A decir y aplicar Algún conocimiento Y el resto apuntando Tomando nota Y poder llegar a preguntar Después algo En relación al tema Como pueden ver Este horno de madera Llega unos reflectores De aluminio Ya que esto Trae la luz solar Y refleja Los refleja Y lo Nosotros en realidad El año pasado Tuvimos un campamento De tercer año En el que la profesora De física De química Perdón Nos hizo realizar Hornos solares O hornos parabólicos Y entonces De ahí como que Ya nos dijo Que si queríamos Para participar En la feria de ciencia Que se había hecho En la P19 Y bueno Entonces Armamos un horno De cartón Y la presentamos Nosotros nos pareció Una buena idea Ya que nos brinda O sea Ocupamos la energía Que nos brinda El sol Y bueno Hicimos dos tipos De horno Una de madera Y otra de cartón Como pueden ver El horno de madera Tiene unos reflectores Ya que absorbe Más la energía Del sol Y hace que estos Como Peguen justo al horno Y que se caliente Y suban las temperaturas El petróleo civil Mejora la calidad de vida Trae un problema En la naturaleza En el ambiente Y demás Entonces Lo que hicieron fue Decir Bueno Yo quiero una energía Que sea buena Que rinde igual Pero Llegó a la escuela El proyecto De la feria de ciencias Y como nosotros En física Trabajamos ampliamente Con las energías En cuarto año Diseñamos prototipos De todas las energías Posibles Y en quinto año Los vamos desarrollando Más a profundidad Entonces decidimos Participar Cuarto y quinto año Para traer el biodiesel A la feria de ciencias Y lo interesante De todo esto Es que nosotros En la escuela Promovemos La energía Que es Renovable Sobre todo Y aparte Es buena Para la naturaleza Y tratamos De alguna forma De evitar Caer en esa De que el petróleo Es el boom Si bien Pero Tratamos de evitar eso Y queremos Que las energías Renovables Se tengan en cuenta Porque Argentina Puede lograr Todo tipo de energía Tanto la solar La eólica La maromotriz Toda Tiene la capacidad Para todas Y no se la está explotando Entonces esta es una forma Que la gente Se concientice Y vea que El petróleo No es lo único Que tiene Neuquén Hay muchas cosas buenas Y sin embargo Estamos dejando de lado Muchas veces Me parece que este tipo De cosas Abre un poco La jugada A lo social Abre un poco A otra experiencia De vida Como lo decía antes Porque sobre todo Si son de otra escuela La idea es que te escuchen Lo que vos querés decir Que vean Lo que vos querés mostrar Entonces Ya partir del intercambio De instituciones distintas Ya no abre esta posibilidad De que Las cosas hay que publicar Y es bueno Esta idea de la expresión De que la expresión Sea pública En un sentido Así que Básicamente Es generar un espacio distinto Y de aprendizaje Sobre todo Estudio De que Estudio De que Estudio Estudio De que Estudio Ya no abre esta